De lunes a viernes, de nueve a doce de la noche De nueve a doce de la noche La noche night Hola Héctor, querido, que quiero suscribir La noche night Hola, están desde Villa Doménico, Bellaneda La noche night Adrián de Rosario te saluda, vamos Bebana La noche night La noche night El ritual radiofónico de todas las noches Y desde la medianoche hasta las tres de la mañana El bus paranormal Por Bebana Radio Es una época en la que escasean las ideas en televisión Cuando los realities se repiten una y otra vez Y las caras son siempre las mismas Un extraño fenómeno que se expande descontroladamente Como un virus por el cual Los pobladores de la República Argentina Están destruyendo sus receptores televisivos Televisores que vuelan desde las alturas Y se estrellan contra el pavimento Las cadenas de electrodomésticos ya no venden Smart TVs La tendencia ha cambiado Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio Y auriculares Pasajeros que suben a taxis Y piden a los choferes que suban el volumen Porque quieren escuchar atentos Familias que cenan sin una caja boba que las distraiga Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados Y que disfrutan cada hora juntos Chicos y chicas de todas las edades Que escuchan y comentan lo que pasa En sus grupos de Whatsapp Las noches de la Argentina están cambiando Para siempre Todos unidos en un mismo programa de radio Un lugar donde los oyentes son protagonistas Historias de terror reales Contadas en primera persona Bienvenidos a este viaje de ida Esto es Noche Paranormal Tras Noche Paranormal Dos minutos pasaron de las 10 de la noche En la República Argentina Desde el lunes 9 de noviembre del año 2020 Bienvenidos y bienvenidas Hoy usamos Numeral Somos la radio paranormal Numeral Somos la radio paranormal Estamos ya en Duplex Por FM Concepto 95.5 Hola querido Matías en la puesta al aire Hola Mauricio Hola Daniel Sede Y a todos Los amigos y amigas del otro lado del parlante En todo el país Que sintonizan FM Concepto Estamos en vivo en Bebana Radio www.bebanaradio.com Super programa Con historia central estreno Y con otra historia retro Que va a salir al aire en minutos nada más Una historia profética Una historia premonitoria Pero empezamos de lleno Con todo el contenido May Buenas noches ¿Cómo están? Bienvenida a la Argentina May Muchas gracias Hoy vamos a hablar de un personaje Que ha marcado la historia Del mundo de la magia Bien Si yo te pregunto ¿Qué mago famoso conocés? ¿A quién me decís? Mucha gente te va a decir Harry Potter Pero Harry Potter Viene por él El nombre que le pusieron a El nombre de ficción Que le pusieron a Potter Viene obviamente Por Harry Houdini No sabía ese dato Mirá que bueno De verdad no lo sabía Bueno Pero Harry Houdini Fue un mago de verdad Harry Potter Un mago de la ficción Pero Vos sabés que Tiene una Historia muy particular Harry Houdini A todos aquellos Que están interesados Pueden Investigar un poquito más Sobre el tema Nosotros hoy vamos a hablar Exclusivamente De una parte De la vida de Harry Houdini Que tiene que ver Con lo que nos toca a nosotros Con lo paranormal Porque he sabido Que él era un hombre Que era Tenía Estaba especializado En el arte del ilusionismo Entonces Te hacía creer Que se podía escapar Gracias a sus poderes De tantas cadenas Y de tantos cerrojos Y después del cerrojo El agua Y después del agua El tanque Y bueno Era desesperante verlo Tratar de salirse De esas trampas De esas propias trampas Que él se armaba Como nuestro Tuzán Nuestro querido amado Y recordado Tuzán Que era muy bueno También en lo que hacía Pero tuvo otro costado Harry Houdini Tuvo otro costado Porque hubo un hecho En su vida Que le hizo dar Un vuelco De 180 grados Y dedicarse a desenmascarar A falsos contactadores De fantasmas O sea A falsos mediums Y él dedicó Gran parte de su vida A eso Dedicó gran parte De su vida A tratar de Comprobar Si se quiere Su escepticismo O comprobar Que su escepticismo Era No era infundado Claro Era verdadero Así que bueno Vamos a ver si lo logró Si no lo logró Vamos a ver como le fue A Harry Houdini Que en un ratito Nada más te cuento Que parte de su historia Es la que a nosotros Nos interesa Que es la parte De la historia De su vida Paranormal Tiene que ver con En algún momento La muerte de su madre Y esto lo cambió Mucho a él Pero tengan paciencia Esperen un ratito Que se los cuento En unos minutos Nada más Super noche De lunes Estamos completamente En vivo Y hoy usamos Numeral Somos La radio Paranormal Numeral Somos La radio Paranormal Él es El presidente De la asociación Argentina De parapsicología Doctor en psicología Social Es magíster En psicoanálisis Mago blanco Escritor Conferencista Y hoy Como cada noche De lunes Volvemos a abrir Su consultorio Preguntas que pueden enviar Al 11 27 84 107 3 Al whatsapp 11 27 84 107 3 Señoras y señores Recibimos en vivo Al maestro Antonio Laceras En el aire Hola Antonio Buen lunes Pero muy buen lunes Muy buena semana Héctor Muy buena semana Bueno acá estamos ya en el 9 de noviembre Relajados Transistando este Ante último mes del año Y ya con la cabeza Como hablábamos el jueves Con Y te digo porque es como el tema recurrente Con la cabeza puesta en el fin de año Y con algo Que yo estoy hablando y planteándolo Ahora lo voy a plantear Te lo voy a plantear a vos Pero lo estoy planteando con mucha gente Con muchos profesionales de diversas ramas Que tiene que ver con La necesidad Del encuentro físico Para noche buena Y año nuevo Algo que está ocurriendo Hay mucha gente que está diciendo Yo no voy a respetar la cuarentena Ese día no me importa nada Estoy escuchando mucho esto Este pensamiento La vida es una sola La verdad es que ya estuvimos bastante guardados No me quiero perder Pasar con mi familia Algunas de esas personas te dicen Voy a hacerlo al aire libre Respetando los protocolos Pero otros Ya están Este Hartos Hay como un fastidio Hay un hartazgo ¿No? Pero por otro lado Uno sabe que el virus sigue activo Que la vacuna No está tan cerca Como uno pensaba Estamos hablando de Este principio del año que viene Marzo o junio De 2021 Y que Según lo que está ocurriendo En el otro lado del mundo Que es el continente europeo Ya se está viviendo Activamente Una segunda ola de coronavirus Claro está Con la aclaración De que allí es invierno Entonces eso Potenció La segunda ola de contagios Pero esa segunda ola Es grave Tan grave Como la primera que tuvieron Se confinó Gran parte de Europa Nuevamente Nosotros hoy Estamos en temperaturas cálidas Pero ojo que después Va a venir también El frío para nosotros Entonces Yo estoy parado en un lugar De Por primera vez en mi vida Mirá lo que me está pasando Antonio Donde Donde no puedo definirme En relación a estas dos posturas Donde no puedo definir Donde siento Que hay que ser responsable Que el virus sigue activo Que es muy riesgoso Juntarse con gente Digamos físicamente hablando Romper el aislamiento Y juntarse en una casa A celebrar las fiestas Pero por otro lado También siento que Y si no lo hago Y si me pierdo este momento Y si esa persona Con la que yo quería festejar El año que viene No está más Y si dejo de vivir Por tanta cuarentena Y no me puedo definir No podría decirte De qué lado estoy Y me ha pasado Muy pocas veces en mi vida Hoy estoy en esa pausa Que por lo que leo Es la pausa Que tiene mucha gente La pausa de la decisión Antonio Sí Exactamente Fíjate Yo Converso con colegas Sobre todo En el campo De la psicología social Que viven En Inglaterra En Alemania En Francia En España Bueno Inglaterra Ya sabemos que hace días Entró de vuelta En un cierre total Alemania tiene algo parecido En Francia A partir de determinada hora Hay toque de queda Lo que significa claramente Que si después de la noche Te encuentran en la calle Te llevan detenido Si no tenés Desalvoconducto Y salís mañana Siempre Cuando paguen No sé cuánto Fortuna Fortuna Sí Efectivamente Y esto ha habido que hacerlo Porque no se encontró Otra solución Para Buscar Que la gente Se contamine menos Porque también Hay una serie De errores En todo esto Todos decimos Contagio Pero contagio Es Cuando ocurre Contagio Es Si Alguien Me muerde Y Al haberme mordido Me transmite Una enfermedad Infecciosa Por ejemplo Esto es más Que contagio Porque contagio Implicaría Nada más Que El hecho De que hay que Estar juntos De que hay que Hacer algún Intercambio De fluidos Esto se llama Contaminación Porque Aunque yo Esté a dos metros Metro y medio Si la persona Respiró O tosió Me puede Contaminar Con su Virus Con su COVID-19 Si estuviera Enfermo Por eso Hay que tener Mucho cuidado Ahora Lo que yo Justamente Para aplicar Lo que he venido Enseñando Durante décadas Y que me lo Aplico a mi mismo En este Tránsito Nosotros Hemos hablado Que los humanos Para los que creen En el omnipotente En Dios Porque Dios Lo puso Para los ateos Porque la naturaleza Lo puso Nos dio a los humanos Solo a los humanos Ni los animales Ni los vegetales Lo tienen Solo a los humanos La inteligencia De poder utilizar El pensamiento Que nosotros Llamamos Racional Reflexivo Positivo Creativo Cuatro cosas Racional Reflexivo Positivo Y creativo Yo lo que escucho Y lo señalaste Vos también Lo que escucho Incluso en los medios Demasiadas veces El término Lo que yo siento Lo que yo siento No En estos momentos Lo que tiene que prevalecer Es lo que yo pienso Racionalmente De manera reflexiva Positiva Y creativa ¿Qué quiero decir con esto? Yo puedo estar Pero yo puedo sentir Muchas cosas Aún sin pandemia Ni cuarentena Yo podría sentir La necesidad De irme a vivir Tres años a Egipto Y como no tengo Los fondos para eso Pero podría Porque no había pandemia Bueno, entonces A ver ¿A quién estafo? ¿A quién robo? Porque yo siento Que debo ir No Lo que tiene que prevalecer Es mis pensamientos Bueno, voy a tener Que procurarme La manera de hacer esto Porque No es lo conveniente Que yo salga A estafar o robar A la gente Bueno, acá pasa lo mismo No se trata De lo que yo siento Se trata De Primero y principal Admitir Las cosas Como son No hay nada mejor Que un buen diagnóstico Para poder hacer Una buena terapéutica Entonces El primer diagnóstico Que nos tenemos Que dar cuenta Es Allá por el mes de marzo No solo en la Argentina Pasó prácticamente En todo occidente Supusimos Que con una cuarentena Veinte días Un mes Esto se resolvía Bueno Hoy Tenemos claro Que la cuestión Nos lleva Todo 2020 Nos va a llevar 2021 Y puede ocurrir Que en 2022 Todavía estemos Andando por el mundo Con barbijo Alcohol en gel Etcétera Bueno Hay que adaptarse A este cambio Hay que pensar Al respecto Bueno Y cómo voy a vivir Entonces Qué voy a hacer Lo que pasa Es que hay que hacer Muchos cambios Esta situación Vino de una manera Por eso se empezó A hablar de nueva normalidad Claro Hay que meterse en la cabeza Que hay una nueva normalidad Que ya se estableció Que va a venir avanzando Cada vez más Que es irresistible Cambios tecnológicos Cambios científicos Dentro de eso Cada uno de nosotros Va a tener que Adecuar Sus posibilidades Luego En cuanto específicamente A este hecho De que nos viene Los brasileños Tienen la palabra Para esto Porque no es depresión Es saudade Esa especie De melancolía Mezclada Con depresión De saudade De fin de año Siempre nos pasa A todos O a la mayoría Pero esta vez Con otra cosa Clave Que psicológicamente Y psicosocialmente Afecta mucho Que es la incertidumbre Si nosotros Pudiéramos tener Algún comentario Fundado Científicamente Que nos estuviera Diciendo Si Vamos a tener Que marcarnos Esto 2020 2021 Pero el 14 De febrero De 2022 Se termina Ya la situación Es otra Pero como nadie Nos puede decir eso Vos hablabas recién De la vacuna Un tema delicadísimo También Porque Yo Yo Que soy Ferviente Defensor De la vacunación Que tengo artículos Escritos Sobre eso Y demás Pero Pero justamente Como conozco Que solo Dios Y que solo Dios Sabe donde Voy a parar Pero cualquier Hombre de ciencia Sabe Que no funciona así Y luego El otro tema Importante Que es Se ha errado Tanto en la Argentina Como en otros Países de Occidente Se ha errado De una manera Delicada El concepto De salud Poniendo que salud Claro Es cuidar Lo orgánico Lo biológico Claro Pero Ningún alumno Universitario De primer año De carreras de salud Carreras humanísticas Que dijera eso Pero Reprueba Le ponen uno Porque La salud mental Hace 40 años Por lo menos Que desde la Organización Mundial De la salud Las universidades Nos han enseñado Que la salud Es El armónico Entramado De lo Biosicosocial Y hasta Teniendo en cuenta La espiritualidad Porque muchas personas No todos son ateos Y muchas personas Lo espiritual Tiene una fuerza enorme Por eso Para más de uno Haber tenido Su templo De oración Cerrado Puede haber sido Tan grave Como haber tenido 24 Depresión Claro Y luego Por eso digo El entramado Biosicosocial Biosicosocial Bios biológico Lo orgánico Pero tenemos Que tener en cuenta El psiquismo De la persona Y lo psicosocial Lo social Que tiene que ver En este caso Con el ejemplo Dito esta vuelta Para generar Pero para ir Al ejemplo Concreto Lo que vos pedías Es Bueno Pero dentro De mi salud Psicosocial Está que quizás Yo sí Tengo la necesidad Prioritaria De encontrarme Con mis seres queridos La noche buena Y la navidad O el 31 Y el primero Bueno Si aplico El pensamiento Racional Reflexivo Positivo Y creativo Mirá Nos vamos a reunir Pero con las condiciones Necesarias Para que No sea Que por esta reunión Después Porque Vos planteabas Una cosa Uno puede Que es lo que nos dicen Tanto Y por ahí La última vez Que veo a este ser querido Sí Estoy de acuerdo Pero peor es Si después Usted tiene que Reflexionar en el futuro Y decir Pucha Por culpa De ese empecenamiento Esta persona Se enfermó Y yo participé De eso De alguna manera Yo soy el responsable De que esté enfermo Y después se muera Claro Claro Que es peor ¿No? Es de por eso Pero si hacemos las cosas Con el cuidado necesario Los lugares encerrados No son buenos Ya sabemos Que los aires acondicionados No son buenos Si uno puede hacer las cosas En un jardín Con cierta distancia Con el barbijo Con las manos limpias Las probabilidades De enfermar Se tienden a cero No llevar a esa reunión Por más que uno Diga Pero si después No lo vuelvo a ver más Sí, pero peor es Si lo enfermas Y después Es corresponsable De haberlo enfermado Y que se muera No llevar a esa reunión Es gente Que sean candidatos A este tipo De padecimientos Los que tienen Enfermedades preexistentes Está clarísimo Y está bueno Que lo digamos Con todas las palabras Porque aunque Enfermedades preexistentes Ojo Este es otro dato Que también fue Mal informado Porque en todo momento Enfermedades preexistentes Porque la gente De 65 De 60 De 70 años Y más No señores Hay gente Hay gente Muy joven Que por problemas De adicciones Por problemas De cierto tipo De enfermedades Por obesidad Que como bien Explicó hace unos días En una clase magistral El doctor Alberto Cormillot Diciendo Pero hace 40 años Que tenemos La pandemia En todo occidente En Argentina También La pandemia De obesidad Y nadie dice nada Y eso es gravísimo Porque los obesos Son candidatos A este tipo De enfermedades Tienen malas defensas Entonces Si tenemos en cuenta Que se reúnan Solo aquellos Que La probabilidad De contraer El virus Tiende a ser O a muy poco Bueno Vamos bien No movamos Al abuelo Claro No tentemos No tentemos A la desgracia Como se decía Es Antonio Laceras Estamos en vivo Hoy hay consultorio Y en un rato Volvemos Para empezar A responder consultas Pero antes Como hacen Para escribirte a vos En tus redes sociales En tu sitio web Antonio Pero con todo gusto En Twitter Figuro como Arroba Laceras Antonio Arroba Laceras Antonio Mi página web Es www.antonio Laceras .com En Facebook Mi página Es Antonio Laceras Y en Instagram Alaceras 1 Alaceras Con el número 1 Al final Volvemos En un ratito Antonio Pero claro que si Acá me quedo Escuchando Se quedan todos Estamos en vivo Usamos numeral Somos La radio Paranormal Numeral Somos La radio Paranormal Hoy Me llamo Juan Juan Miguel González Le respondía que sí Le respondía que sí Que un año nuevo Pero él negó con la cabeza Y me pidió que le prestara atención Me indicó que empezaría a decirme lo que pasaría ese año Que sería bastante movido Y que debía contarle a todos A todos los que pudiera Lo que él iba a adelantarme Porque de esto Dependía una gran obra Si hubiese sido en la vigilia Me hubiera muerto de risa Pero en ese sueño Le pedí que me contara Me dijo que habría una gran crisis económica Que en Cuba Fidel dejaría el poder Que habría una gran crisis con el campo en mi país Que los musulmanes superarían en cantidad a los católicos Que Estados Unidos Tendría a su primer presidente afroamericano Y que Medio Oriente Seguiría en una crisis impresionante Es raro Escuchaba su voz Sin que él moviera sus labios Pero en el sueño Lo escuchaba Como si hablara fuera de mi cabeza Cuando terminó de profetizarme aquello Me dijo que no olvidara divulgarlo como fuese Se levantó y se fue caminando Como quien conoce la casa Para salir por la puerta de adelante Cuando me desperté Decidí no decirle a nadie lo que pasó en ese sueño Todos me creerían loco Yo pensé que quizás Había sido por lo que había tomado la noche anterior Y la presión del trabajo Solo eso y nada más Aunque por las dudas Anoté lo que él me había dicho Pero por varios meses Ese hombre raro Se me volvía a aparecer en diferentes lugares y situaciones Para pedirme que no me olvidara de decirle a los demás lo que pasaría Que llevara su palabra a todos Las primeras veces era amable Incluso su rostro era más que bondadoso Pero con el pasar de las ocasiones Se ponía más amenazador Casi violento Una de las últimas veces Me dijo que hiciera lo que me pedía Que no quería pedírmelo fuera de los sueños Porque sería terrible Soñaba con él no menos de cuatro noches por semana Pero a mitad de año Dejó de aparecer Y resistí decirle a alguien lo que pasaba Incluso habiéndose cumplido todas Y cada una de sus profecías Por doce años No lo volví a soñar Y por suerte nunca lo vi en persona Pero en la noche del año nuevo de este año Volví a empezar a soñar con él Este primero de enero Lo soñé en la casa de veraneo Que mis viejos tenían frente a la plaza Pueyrredón En el barrio marploatense de La Perla En el sueño Yo esperaba a mis amigos para ir a jugar a la pelota en la plaza Pero no era un nene Sino que tenía mi edad actual Él venía desde la plaza Pero no había envejecido en estos doce años Estaba exactamente igual Que en esos sueños de 2008 Cuando llegó a donde yo estaba Se apoyó en la pared de piedra de chalet Y negando con la cabeza Me dijo que estaba muy decepcionado conmigo Porque no había cumplido mi palabra de contarle a los demás Y con él mismo Porque no había sido lo suficientemente enfático Como para que me diera cuenta De lo importante que era que yo Le hiciera el favor que me había pedido Se quedó diciendo que ustedes Los humanos Éramos demasiado vagos Y descreídos Y eso le jugaba en contra A los que eran como él Eso me hizo ruido después ¿Por qué ustedes, los humanos? ¿Qué especie o cosa era él? Siguió con que ahora yo vería las cosas De una manera diferente Porque nada sería igual Esta vez Sería la última oportunidad para poder lograr el fin de la gran obra De la que quería hacerme parte Me pidió que me parase Cuando lo hice Lo que él me mostraba con palabras Un gran conflicto estallará entre Estados Unidos e Irán Y será el inicio de una tercera guerra mundial encubierta Virus surgidos en Asia y África Llegarán a todo el globo Matarán y enfermarán a muchos Inglaterra dejará la Unión Europea Una gigantesca crisis económica Comienza con estos hechos La apertura de los archivos secretos del Vaticano Generarán una gran crisis eclesiástica La crisis en Bolivia se agudizará con las elecciones Con cruentas batallas campales No se realizarán los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 Por la epidemia surgida en Asia En medio de la crisis por la tercera guerra mundial encubierta Habrá grandes conflictos en las elecciones presidenciales en Estados Unidos Que ganarán los demócratas Y Trump desconocerá al ganador Vi imágenes de la maldad Guerra, hambre y muerte Con cada uno de los hechos Este hombre me dijo que podría evitarlo Contándoselo a todos Aterrado Le dije que sí, que lo haría Desperté y volví Como aquel primero de enero de 2008 A anotar lo soñado Guardé el papel entre unos libros Y decidí, como hace 12 años No contarle a nadie de nuevo Pero por una semana Cada noche Ese hombre me visitaba en sueños Cada vez más amenazante Mostrándome de nuevo las imágenes de destrucción Que antes me había dado Entonces Fue cuando decidí que debía parar con todo esto Fui a ver a mi tío Que es médico desde hace décadas En un prestigioso hospital porteño Le pedí por favor que intentara Por derecha o por izquierda Acercarme a algún psiquiatra de su trabajo Porque temía estar volviéndome loco Él supo que en 2008 había tenido pesadillas por meses Y que no había estado nada bien Aunque no le había contado Lo que contenían esas pesadillas Así que tras un par de llamadas Al otro día Tenía turno en el hospital El psiquiatra Lo llamaremos Ricardo Gómez Para no complicarlo Me escuchó atentamente Tuve mucha vergüenza Al contarle lo que había pasado Temí que pensara que solamente Era alguien con ganas de jorobar O un demente Y no una persona Que no sabía cómo detener sus pesadillas Que temía que pasaran a la realidad Me recetó un ansiolítico Y tras preguntarme si podía pagarlo Me recomendó ir a un psicólogo amigo suyo Que podía dar en el clavo Con lo que me estaba pasando Que era el indicado Mientras aún seguía soñando con ese hombre Que nunca me dio su nombre Y tras pedir el turno Fui con el psicólogo con el que me envió Gómez El licenciado Rodríguez Me dijo que aceptó rápido El inicio de sesiones Porque el psiquiatra Le había indicado lo que ocurría Y creyó que era urgente Que comenzáramos Tras contarle Durante un buen rato Rodríguez no imponía límites de tiempo Abrió un cajón del escritorio Sacó una hoja de papel Cuya cara impresa me ocultó Me dijo que quería Que le describiera de nuevo a ese hombre Detalladamente Lo hice Y al terminar Giró la hoja Me preguntó si el rostro Que estaba allí impreso Era el del hombre de mis pesadillas Espantado Respondí que sí Que era él Que por favor lo quitara No podía ni quería verlo También despierto Tras doblar la hoja Quiso tranquilizarme Diciendo que yo no era el primero Que lo visitaba con una historia similar El doctor Gómez El que me había derivado con él También había soñado con ese hombre Fue así como ellos Se conocieron Yo estaba al borde del llanto Sorprendido por saber Que no era el único Que lo había visto A este hombre horrible Rodríguez en cambio Parecía sereno Él fue Me dijo Cura de la iglesia católica Antes de dedicarse A la psicología clínica Antes de ser El licenciado Rodríguez Había sido el padre Oscar De hecho Había estudiado la carrera En paralelo al seminario Pero ya había dejado la iglesia Porque la información Que venía recolectando Con respecto a ese hombre Excedía lo que podía hacer Solamente como cura Lo que había investigado Me dijo Debíamos ponerlo en práctica Como lo había hecho Con el doctor Gómez Pero esta vez Más radicalmente Porque las cosas Que ya habían sucedido El virus La epidemia El conflicto Indicaban que las cosas Estaban pasando mayores Pero antes Debía explicarme Qué O quién Era ese hombre Que se aparece en sueños Resumo lo que Él me explicó La maldad Guerra Hambre y muerte Que sentí en ese sueño Me dijo Eran los jinetes Del apocalipsis Si esto fuera así Significaba que el fin Llegaría pronto El falso profeta Es mencionado En el libro Del apocalipsis Según la profecía Será agente De la bestia Del apocalipsis Y aliado Del anticristo O sea Satanás Se los echará Juntos al lago De fuego Y azufre Con el fin De los tiempos El falso profeta Era uno De los mayores Misterios Hasta ahora Ese hombre De los sueños Es el falso profeta Del apocalipsis Lo que busca Es que crean en él Por miedo A través del anuncio De las tragedias Para que cuando aparezca Todos lo acepten Para dar paso Al anticristo E iniciar la lucha final Entre el bien Y el mal Usó antes A varias personas Para ejecutar Este engaño Pero nunca superó A unas pocas miles De personas En estos tiempos El riesgo Es grande Esta historia Filtrada extra Oficialmente Por alguien De la justicia Es real Se reconstruyó A través del testimonio Del psicólogo Hace horas Acusado De mala praxis El protagonista De esta historia Se quitó la vida Al salir De la última sesión Con un cóctel De pastillas Dejó una carta Que decía Demasiado tarde El hombre De mis pesadillas Ya me visitó En la vida real Y los va a visitar A ustedes Esta historia Es real Bueno yo creo Que a todos Nos pasó lo mismo Ahora que escuchamos De nuevo la historia Con todo este año Que ya pasó Y todo lo que ocurrió Incluyendo a lo de Donald Trump Esta historia Que salió al aire En febrero Se transforma En una especie De profecía El 90% De lo que dice La historia Que está basada En un hecho real Obviamente Pero el 90% De lo que dice Se cumplió No sé si a ustedes Los impresiona Igual que a nosotros Pueden comentar Numeral Somos la radio paranormal Numeral Somos la radio paranormal Pueden dejar también Su punto de vista En un audio De whatsapp Al 11 27 84 107 3 11 27 84 107 3 90% De lo que El profeta Este de la historia Dijo Que iba a ocurrir Este año Ocurrió Pero además Ocurrió Ni siquiera Metafóricamente Textual Literalmente Lo que dice La historia Pasó Los Juegos Olímpicos Suspendidos Donald Trump No aceptando La derrota El coronavirus Que para cuando Esta historia Se estrenó Fíjense la fecha En youtube 18 de febrero Del año 2020 El coronavirus Recién se empezaba A hablar De un virus Chino Pero para nada Era la pandemia Que conocimos Entonces digo Evidentemente Creo que se transformó En la historia Central Premonitoria Profética Como quieras llamarla Insisto Quiero leerte Numeral Somos La radio Paranormal Numeral Somos La radio Paranormal En twitter O si no Por whatsapp En un audio Al 11 27 84 107 3 11 27 84 107 3 Mandanos un audio Por whatsapp Al 11 27 84 107 3 11 27 27 84 107 3 Hola buenas noches Radio Evana Los escucho siempre por la noche en la radio Habla Rubén Darío Nací el 20 agosto del 77 Y dicen que es el día de ser la muerte Pero no creo mucho yo Bueno les paso a contar una historia Cuando éramos chicos Basó y mi hermana Y apareció una luz en la esquina Dentro del comedor de la casa Era pequeña como un puño de una mano Y se fue agrandando hasta Más o menos como un plato redondo Y era una luz muy 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 fuerte Y parecía que ahí salía algo de esa luz Una mano, algo extraño Y en ese momento estábamos en el comedor Mi abuela, mi mamá, yo y mi hermana Y quisimos salir por la puerta de adelante Que estaba cerca de esa luz Y no se corrió para la puerta Y nos tuvimos que ir por la otra puerta Y después no sé qué pasó Porque era yo chico Y no nos dejaban entrar Y entró mi papá Y bueno después luego entró mi abuela Pero nunca más supe qué pasó Bueno Eso tendría 8 o 9 años yo Al pasar el tiempo A mí me empezó a gustar a salir a caminar a la noche Y un día iba por una cuadra Y cuando cruzo la calle Llego a la esquina Empiezo a caminar Y sobre la vereda había unas rejas largas Porque eran una casa de apartamento Con estacionamiento Y eran largas las rejas Y dentro del lado de las casas Había un remolino de viento Chiquitito era Y era raro porque no había viento Bueno seguí caminando Y de repente las rejas temblaron Y es raro que el acero se agite o tiemble Bueno entonces crucé para la vereda de enfrente En diagonal Y seguí caminando Y por la vereda Donde yo había estado recién Que me había cruzado Se veía a la par mía Que caminaba algo Que no sabía que era eso Y Cuando llego a la esquina Me doy vuelta para ver Y en dirección a esa cuadra Había 5 o 6 sombras Tipo Negras son Pero no tienen una forma Como un humano Es como que no sé Un agitar de una sábana O algo que se mueve Algunas andaban en el piso Y otras andaban en el aire Bueno me agarró un resus Y salí corriendo Eso yo tendría Unos 14 años Más o menos Pasaron mucho tiempo Varios años Y estos son Hechos reales Que me han sucedido Y luego Tuvo un sueño Tipo Veintipico de años Ya tendría Soñé con una sombra negra Como la que yo vivía En la realidad Pero la soñé Y era re gigante Estábamos en un lugar Que era grande Así Tipo Un estacionamiento O algo así Y bueno En el sueño Esta sombra Peleaba conmigo Y yo peleaba con ella Pero yo sabía Dentro del sueño Que la sombra A mi no me podía lastimar Y yo no lo podía lastimar Tampoco En un momento dado La sombra Tenía como una guadaña Y yo se la saco Y quería Pelear con eso Entonces ¿Qué va ahí el sueño? No sé lo que son Esas sombras Negras Que aparecen Hace mucho Que no aparecen Pero Las vi en la realidad Y las vi en los sueños No sé por qué Me sucedieron Cosas de esa manera Desde chico a mí Porque La aparición De esa luz O En algún momento En un lugar Me han Una sola vez Me sucedió Que me han Acostado Tapado Me han Como que Tocado La parte de los pies De las sábanas Y Bueno Me quedaban dudas Y después de unos años Volví al lugar Donde había visto El remolino De viento Temblaron las rejas Y las sombras negras Y se me ocurrió Volver Porque quería Sacarme la duda Y pedía por dentro Que se aparecieran Esas cosas Y no Nunca más Aparecieron Y me gustaría Saber lo que es Esa luz blanca Y qué era Lo que salía De ahí En algún momento Leí un artículo En un diario Donde Había una persona Que contaba Que también Se le había aparecido Eso Fue en Chile Y No le explicaba Lo que era Bueno Les agradezco Que me hayan Prestado atención Muchos saludos A la gente De la radio Que sigan así Los voy a estar siguiendo Y me gustaría A preguntarle Al doctor Las ceras Que a ver Si me podría decir Qué cosas son esas Gracias ¿Qué tal? Muy buenas noches Paso a comentar Rápido Mi historia Siempre vivía En una casa De dos plantas Solo Fue así que Al raíz de Los días Los meses Y los años Algo Había viviendo Conmigo Algo que Iba moviendo Las cosas Del lugar Pero cada año Se iba poniendo Más y más Fuerte No fue de entrada El asunto Sino que Pasaron Cuatro Cinco años Y me fui convenciendo De que había Alguien más conmigo Una noche Con un par de amigos Fui hacia mi casa Para cambiarme Y después Ir a De parranta Ir a bailar Fue así que Cuando Estábamos en el baile Uno de ellos Me dijo Vos no vivís solo Vos tenés mujer Le digo Perdón Vivo solo No Cuando salimos De tu casa En la ventana Del primer piso Tu mujer No estaba mirando Por la ventana Ahí Ahí me cayó La ficha De que Y me convenció De que había Alguien Viviendo conmigo Después tengo Más historias Que Les voy a comentar Mándanos un audio Por whatsapp Al once Veintisiete Ochenta y cuatro Ciento siete Tres Once Veintisiete Ochenta y cuatro Ciento siete Tres Hola Héctor Buenas noches Mira te mando Este audio Contándote Que mi hermana Es enfermera Y ella cuando Empezó a trabajar Me confirmó Estas dos historias La de la mejoría De muerte Y de las moscas Dice cuando empezado A trabajar en el sanatorio Ella trabajaba En la guardia O no En la En la terapia Y una compañera Le dice Ya se va a morir Ese hombre Es porque Porque le andan Las moscas Y bueno Así pasó Se murió Y Después con el tiempo Mi hermano Una vez Estaba cambiando Estaba Poniendo Medicaciones Un Enfermo Y cuando ve La mosca Dice bueno Se va a morir Y al rato Se murió Así que La historia De las moscas Y la muerte De la gente Que está internada Es cierto Y lo de Mejoría de muerte También Le ha pasado A unos tíos míos También que se mejoraron De su enfermedad Y murieron Así que bueno Te mando un saludo Y muchísimas gracias Por el programa Suerte Hola Héctor ¿Cómo estás? Hace Una semana y media Más o menos Descubrí el programa Y no los dejo De escuchar Si te escuchaba Por las historias Que están subidas A YouTube Pero la verdad Me encanta Volver a encontrar Tu voz Te voy a compartir Un audio Que Tuve con una conversación Con mi mejor amiga Estaba volviendo De la Universidad Antes de De que pase Todo esto De Del aislamiento Estaba cursando La materia de verano Estaba volviendo En la combi Estaba yo sola Ya era tarde Estaba el chofer Estaba yo Y Ya cuando subí La radio Estaba teniendo Interferencia No me llamó La atención Porque viste Que eso pasa Muchas veces Hablando con una amiga Me mando el audio Y mirá lo que se escucha Es más Primero pensé Que decía muerte Después me di cuenta Que dice Marcelo Yo tenía puestos Los auriculares De manos libres Así que Habló lo que habló Se tuvo que acercar Al auricular Y decir su nombre Mándanos un audio Por WhatsApp Al 1127 84 107 3 11 27 84 107 3 Bueno Rosy Héctor Rosy Te digo En el presente Hola Héctor Buenas noches Mirá Estaba viendo El video Con Con lo Con lo que había sucedido En la casa de Noelia Está O sea Está el video En Youtube Y Estaba viendo O sea Que están Los tres cuadros Está Nahuel Está Noelia Y Goss Relatando Lo que había pasado En la casa de Noelia Y Estaba con el teléfono Yo estoy acá en la cama ¿No? Porque bueno Hoy me toca Franco Y estaba viendo el video Y De repente Se me activó El flash Del Del teléfono Alumbró todo el ropero Acá ¿Viste? No sé No sé No sé No sé Lo que pasó Con el Con Con el teléfono Pero se me activó Y El flash Y vos viste que El flash Lo tenés que activar Siempre cuando sacas foto O filmás Pero no cuando Reproducís un video O O escuchas un audio O algún Algo Viste Pero De repente Se me activó El flash Y Tuve que cortar O sea El video Para poder apagarlo Y así Y así todo No Tuve que apagar El teléfono Para desactivar El flash Es algo Increíble Bueno doctor Espero que tengas Un Buen programa Estoy esperando Ansiosamente La Trasnoche Paranormal Y bueno De acá de Mendoza Maipú Te mando Un abrazo De gol Y Bendiciones Para todo ahí Gracias querido Numeral Somos La Radio Paranormal Ahí estamos en vivo En twitter Numeral Somos La Radio Paranormal Hola a todos Soy Emanuel Hay algo que necesito decir Ayer a la noche Volvía a mi casa Tranquilamente Estaba escuchando música Con mis auriculares En una de esas Miro hacia adelante Y vi a una persona De aspecto negro Pensé que sería Por la oscuridad Pero no Estaba totalmente equivocado Luego al doblar Una esquina Estaba por llegar a mi casa Caminé un poco Y lo volví a ver Pero esta vez Había un perro Pensé que sería Mi imaginación Y entré a mi casa Como si nada La luz parpadeaba Sin razón Yo ya había apagado La luz Era imposible Que eso pasara Pero no le di importancia Porque se pusieron Normales Después de un rato Al ir a mi habitación Estaba ese mismo tipo En mi ventana Mirando Pero no tenía rostro Aunque le pegara La luz de mi casa Sentí un miedo Muy grande Tanto que grité La luz del vecino Se encendió Y él no estaba más Minutos después Me puse a rezar Del miedo Y en la puerta Se escuchaban rasguidos Como los de un perro grande Me dio tanto miedo Que seguí rezando Los ruidos no cesaron Y llamé a la policía Los ruidos seguían Cuando llegó la policía Me dijeron Que vieron algo negro Irse de mi puerta Que un oficial Se quedaría conmigo Pensé que estaría a salvo Que me daría seguridad Pero no Eran tal los ruidos Que volvieron Que volvieron Después de que el coche Se fuera El poli Decidió salir Y no había nadie Él Sintió algo de miedo Lo vi en sus ojos Luego algo Quería abrir las ventanas Iba de una a otra El poli Iba de ventana a ventana Y nada Así estuvimos Hasta las 5 am Las cosas cesaron El poli Se fue Pero con miedo Y dijo Pibe Andate de acá Y se fue Yo sigo acá Con mucho miedo De lo que pasará Esta noche Todavía no puedo mudarme Pero cuando pueda Lo haré Buenas noches Tras noche paranormal Quiero contarles que Tengo una copia Del ruido De la furia De Fogner Que cuando uno lee Su capítulo número 2 Cosas muy extrañas Comienzan a suceder Con el tiempo mismo Uno tiene la certeza De que el pasado Y el presente Están corriendo En paralelo Y las cosas Que pasan En la realidad Pasan en la novela Y las que pasan En la novela Empiezan a pasar En la realidad Cuando un perro Ladra en la realidad Aparece un perro En la novela En el momento En que uno lo lea Cuando en la novela Una sirena De una fábrica Anuncia el mediodía Es mediodía En la realidad Y empiezan A suceder Todo ese tipo de cosas Mi pregunta Para los Ghostbusters Es si pueden existir Libros mágicos Cada historia Te deja pensando Cada relato Te abraza En la oscuridad La noche Es el momento Perfecto La noche Paranormal En la noche Night Con Héctor Rosy Y May Martorell Bebana Bebana Radio Punto com Bebana Porque ahora Tu celu Es la radio Cuando pensamos En Harry Houdini Inevitablemente Nos viene a la mente La imagen De este hombre Atlético En paños menores Podríamos decir Un calzoncito Una zunga Cargado Cargado de cadenas Y escapando De las prisiones Más locas Que se nos puedan ocurrir Un tanque de agua Una caja fuerte Un cántaro de leche Sellado con candados Cualquiera de esas posibilidades Son Adecuadas Pero tal vez La mayor hazaña De escapismo Del mago más famoso De todos los tiempos Fue librar A otros Muchos de los engaños De mediums Y espiritistas No hubo un Houdini Sino dos Hasta 1922 Fue El hombre espectáculo E incluso Fue estrella Del cine mudo Pero en sus últimos años Fue cazador De fantasmas Cazador De fantasmas Falsos Según la versión Más divulgada Fue la muerte De su madre Lo que dirigió A Houdini Hacia el espiritismo Desde su nacimiento En Budapest Pasando por la inmigración De su familia A Estados Unidos Y su triunfo Como mago Eric Weiss Que era su verdadero nombre Siempre profesó Una profunda adoración Por su madre A la que calificaba Como su ángel En la tierra Como el faro Que lo guiaba Y uno De sus dos amores Junto con su esposa Bess Luego de que su madre Falleciera En el año 1913 Por un derrame cerebral Houdini No volvió a ser el mismo Algo dentro de él Cambió Para siempre Se convirtió En un espectro Taciturno Que pasaba Largos ratos En el cementerio Tendido Directamente Sobre la tumba De su madre Y hablando Con la tierra Según esta versión A partir de entonces Empezó A asistir A sesiones De espiritismo Para contactar Con su madre Lo que lo llevó Obviamente A descubrir Los engaños De los médiums Y a iniciar Su cruzada Personal Contra este fraude Tan dolido Se había quedado Houdini Que empezó A tratar De desenmascarar A estos hombres Que decían ser médiums Y solamente Le sacaban la plata A la gente Y hacían Trucos De ilusionismo Quizás Como los que hacía él Pero con fines De lucro Y con fines Engañosos Para todas aquellas Pobres personas Que lo único Que querían Era comunicarse Con sus seres Queridos En el más allá Pero no fue así Como pasó Por un lado Los biógrafos De Houdini Dicen que Su asistencia A esas sesiones No empezó Hasta casi Un decenio Después de la muerte De su madre Por otro lado Dicen que su interés Por los espíritus No fue algo Sobrevenido Por este suceso Trágico Dicen que Ya desde niño Presenció sesiones Y empezó a sospechar Que eran Una engañifa Arthur Conan Doyle Fue el padre Del segundo Houdini Houdini nunca fue Un creyente En el espiritismo Cuando era joven Montó sesiones falsas Así que obviamente Él sabía muy bien Lo que realmente Sucedía En esas reuniones Pero si es cierto Que su madre Tendría un papel En esta conversión Del mago En un activo Denunciante De estafas paranormales A quien no le ha sucedido Que hizo algo Hasta que le pasó En carne propia ¿No? Bueno Parece ser que este Es el caso de Houdini Que él en algún momento Habría hecho trucos De ilusionismo Con estas cuestiones En falsas sesiones De espiritismo Pero que después Cuando le tocó a él Y quiso ir a un espiritista real Se dio cuenta Que había mucho chanta Como lo había hecho él Y empezó a tratar De casarlos Entonces en el nacimiento De este segundo Houdini Hubo una fecha concreta Y hubo padres ¿No? Arthur Conan Doyle Y su esposa Jean Con quienes Este mago Trabó una gran amistad Durante una gira británica En 1910 1920 Perdón Los Conan Doyle Eran grandes creyentes En el espiritismo Y la esposa Del creador Nada más y nada menos Que de Sherlock Holmes Incluso Era medium Ella misma El 17 de junio De 1922 Durante una noche Que reunió A los Conan Doyle Y a los Houdini En la vieja Atlantic City La mujer De Arthur Conan Doyle Se ofreció A practicar una sesión Para contactar con la madre De Houdini El resultado Fueron 15 páginas De escritura Automática En las que Supuestamente La madre de Houdini Se comunicaba Con su hijo En un inglés Perfecto Y bajo el signo De la cruz Claro Todo esto Hizo nacer En Houdini Algo más Que sospechas ¿Por qué? Porque su madre Nunca supo Escribir En inglés Y difícilmente La esposa De un rabino Habría dibujado Una cruz Nada le cerraba Houdini En un primer momento Él le ocultó Esta información A Conan Doyle No quiso decirle Que era escéptico Y pensó Que se había Ganado Al mago Para su causa ¿No? De hecho La amistad Con Conan Doyle Había logrado Houdini Que estuviera deseoso De compartir La pasión De su amigo Y participar En sesiones Con los mediums Que Doyle calificaba Como los mejores Pero claro Él no contaba Con que Houdini Se iba a dar cuenta Al toque Del engaño Entonces Conan Doyle Dice Que el padre De Sherlock Holmes Incluso estaba convencido De que El propio Houdini Era un poderoso medium Y que podría Librarse De las ataduras Y prisiones Desmaterializando Su cuerpo Bueno Un volador Un soñador ¿No? Y así fue Hasta que Conan Doyle Empezó a presentar Públicamente A Houdini Como creyente Entonces Claro Tuvo que reaccionar Pero por mucho Que lo intentó No pudo Persuadirlo A Conan Doyle De que había Un truco En eso Las dos celebridades Se ensarzaron En una controversia Pública Que los periódicos De la época Y sus lectores Seguían Con avidez Como las peleas De hoy De Fedeval Y Barbie Vélez Chocaron Chocaron Muy fuerte Y su amistad No pudo resistirlo La amistad Terminó Con un fuego Cruzado De comentarios Tremendos Yo soy Houdini Hay una frase ¿No? Que dice Yo soy Houdini Y usted Es un fraude Si no me equivoco Esta frase Está en una canción ¿No? Pero bueno Después me voy a fijar A qué frase me hizo acordar Por su parte Houdini Estaba determinado A desacreditar A todos los mediums Que él pudiera Su conocimiento De magia Le permitía Averiguar Pero obviamente Las artimañas Que ellos mismos Empleaban Para engañar A la gente ¿No? Él iba a las sesiones Como hacía Iba a las sesiones Iba disfrazado Iba acompañado Por policías De incógnito ¿Para qué? Para finalmente Prender una linterna En medio de la sesión Que dejaba El engaño Al descubierto Y se ponía En pie Al grito De yo soy Houdini Y usted Es un fraude Estas experiencias Quedaron escritas En 1924 En su propio libro A Magician Among the Spirits Que significa Un mago Entre los espíritus Houdini Formó parte De un comité Creado por la revista Scientific American Que prometía Un premio Bastante sustancioso A quien pudiera Demostrar Feacientemente Algún poder paranormal Obviamente Sumaba A otra recompensa Ofrecida por el propio mago Entonces una medium De Boston Llamada Mina Crandon Alias Marjorie Esposa de un Reputado cirujano Logró convencer Al resto De los miembros Del comité Pero Houdini Destapó Sus trucos Algunos Eran tan tortuosos Como simular Una mano De ectoplasma Que parecía salir De su vagina Y que en realidad Estaba fabricada Con tejido De animal Bueno Eventualmente Se supo El motivo De la complacencia Del comité La medium Les había regalado Sus favores sexuales Dicen ¿no? La profesión más vieja Del mundo El caso de Marjorie Supuso la ruptura Definitiva Entre Houdini Y Conan Doyle Nunca tuvieron La oportunidad De reconciliarse El mago Se murió De peritonitis A los 52 años Muy joven Pero irónicamente En cierto modo Continuó su labor Desde la tumba Porque durante 10 años Su mujer Bess Organizó sesiones De espiritismo En la noche De Halloween El aniversario Del fallecimiento De este mago En la que instaba A los mediums A adivinar El código secreto Que había acordado Con su marido Rosabel Belive Era En alusión A una canción Uno de ellos Arthur Ford Dio con el mensaje Pero años después Se reveló Que también Esto era Un fraude Inspirado por Houdini En 1964 El mago James Randi Ofreció Mil dólares A quien exhibiera Poderes paranormales Científicamente Comprobables Con el tiempo La cantidad Fue aumentando Y ya para 1996 Era de un millón De dólares La recompensa Más de mil aspirantes Pasaron Y en 2015 El concurso Finalmente se cerró Porque no hubo Nadie Que pudiera Demostrar Que lo paranormal Es real Y este caso Nos plantea Entonces Estamos ante Un mago Uno de los magos Más importantes De la historia De nuestra humanidad Un mago En el arte Del ilusionismo Del escapismo Que desconfiaba De los fenómenos Paranormales Y que nunca Pudo Nunca pudo Probar Por más que lo haya Intentado Que había algo Real En estos fenómenos ¿Será que La ciencia Es incompatible Con lo paranormal ¿Será que la ciencia No tiene los elementos Necesarios Para Para medir Efectivamente Que un hecho Es paranormal Bueno No sé Esas son las preguntas Que nos quedan siempre Que hablamos En la trasnoche Paranormal Estamos acá No para descubrir La verdad Sino para contar Nuestras experiencias 11 27 84 1073 Contanos ahí tu experiencia O te sumas al hashtag De esta noche Somos la radio Paranormal Con historias así No te dormís seguro Trasnoche Paranormal Bueno Vamos en vivo En este super lunes Numeral Somos la radio Paranormal Numeral Somos la radio Paranormal A Quito A Ecuador Porque ahí está ella Que es Arroba Josefa Arroballo En Twitter Arroba Dama Oscuridad En Instagram Y como cada lunes Y miércoles Vuelve en vivo Con sus historias María José Roballo Hola Mago Buenas noches Hola Héctor Buenas noches ¿Cómo estás? Bien ¿Cómo estás vos? Bien Bien Muy bien Bueno Bienvenida Bienvenida Contanos primero ¿Cómo Cómo ha sido el día de hoy? ¿Cómo estuviste hoy? Estuve bien Solo que aquí en Quito En verdad Que ahora hay un No puedo decir grande Pero hay un rebrote De COVID Así que la gente Anda un poco Alborotada Pero bueno Nada Nada del otro mundo Digamos De todos modos Donde yo trabajo Y con mi equipo Y la gente que me rodeo Por suerte Nadie le ha pasado nada Bueno bien 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 Bueno Y con respecto a las historias ¿Subiste algo a las redes? Sí Hay un video Yo no sé si recuerdas Héctor Que fue medio conocido Un video de un guardia Que aparentemente saludaba Con un amigo Y luego se enteró Que estaba muerto Ajá No sé si lo vieron alguna vez No lo vi No lo vi ¿Lo subiste vos? No lo viste No No lo subí Porque estaba muy viralizado Y dije seguro Que ya lo han visto Pero bueno Ese no lo voy a subir Pero hay otro Que es más impresionante Que ese Pero se trata de un niño Ese Ese está subido ya en las redes Para que lo puedan ver Bien Pero Para que tengan una idea Se ve claramente Como El guardia Habla con alguien Y ese alguien No existe Pero no es una actuación Es una grabación real Dios mío Bueno Vamos a estar atentos Entonces ¿Lo subiste a Arroba Dama Oscuridad? Sí Sí Lo subo a Dama Oscuridad Entonces ahí lo pueden ver Todos por favor Para que también Pongan sus opiniones Bien Perfecto Y con respecto a la historia Que vas a relatar ¿Cuál es? ¿Cómo se titula? ¿Y cómo llegó a vos? A ver Esta es una historia Que bueno Puedo decir que llegó de casualidad Pero me pareció Súper interesante Yo no sé si ustedes conocen O han oído O sea Fue popular allá El cuento del flautista De Hamelin Sí Bueno pues resulta Que esa es una historia Real Comprobada Que pasó Y quiero traerles La verdad Atrás de la historia Del flautista De Hamelin Que no es una leyenda Sino algo que está documentado Bien Bueno Vamos entonces A conectarnos Con esta leyenda Con esta leyenda Que como dice Majo Tiene base Este Que puede acreditar La veracidad Suban el volumen ¿Cómo titulas la historia? La verdad Atrás del flautista De Hamelin Bueno Vamos a meternos Con esta historia En vivo Comentarios Numeral Somos La radio paranormal María José Roballo En vivo Te escuchamos Majo Muy bien Para quien no conozca La historia Un poco Les doy El contexto Esto se desarrolló En el pueblo De Hamelin Hace muchos Muchos años Y es la historia De un pueblo Que fue invadido Por ratas Y no encontraban La manera De deshacerse De las ratas Entonces Contrataron Un flautista Un hombre Que tocaba una flauta Y que con sus sonidos Encantadores Podía llevarse A las ratas Del pueblo Y las hacía Danzar Hasta llegar A un río Donde Morían ahogadas Pero después De que este hombre Hizo este trabajo La gente del pueblo Nunca le pagó Y en venganza Él decidió Hacer lo mismo Y llevarse a los niños Pues bueno Ese es el cuento Del flautista De Hamelin Pero la realidad Es que en 1284 Exactamente En este mismo pueblo Se cuenta Que llegó Un hombre Muy extraño Alto Que usaba Una capa roja Y que pidió En el pueblo Asilo Pero la gente Lo miraba mal Porque era un tipo Extraño Entonces Se portaron mal Con este visitante Y él Y él en venganza Lo que está relatado En crónicas Como les digo Que esta es una historia Real Es que él sacó Una flauta Y efectivamente Empezó a tocar Una melodía Y que todos Los niños Menores De 5 años Y que obviamente Ya podían caminar De 3 a 5 años Empezaron a seguirlo Y se dice Que los niños Iban saliendo De la casa Sin que nadie Los pueda controlar Y se fueron Fueron atrás De este flautista Y se perdieron Repentimamente En el bosque Y el registro Cuenta Que fueron 130 niños Los que Terminaron perdidos Y desaparecieron Pero ¿Cómo supieron Que fue lo que Les pasó a los niños? Pues resulta Que Las crónicas Comentan Que estos niños De estos niños Un niño era ciego Por eso Él lo abandonó El flautista Otro niño Era sordo Veía que todos Los niños Me guían Pero no podía Escuchar La tonada Razón por la cual Tampoco Pudo seguir Al grupo Y había un tercer niño Que tenía un problema En las piernas Y se retrasó En el viaje Gracias a este retraso Él pudo ver Como el flautista Lo que hacía Era abrir En la pared Una especie De puerta Dimensional Donde fueron Ingresando Todos los niños Como él Estaba retrasado Pero al final La puerta Se cerró Antes de que Él pudiera entrar Y gracias Al relato De este niño Que les comento Fue un relato Real Todos supieron En el pueblo Detrás de una montaña Más se volvió a abrir Desaparecieron 130 niños Del pueblo De Hammer Dios mío Tremenda y macabra Historia Que trajo María José Roballo Hubo más ruidos Que nunca De fondo Mientras hablabas ¿Eh? Majo Puede ser El sonido ambiente Bueno Por las dudas Te digo Hola ¿Nos escuchás? Majo Sí Ahí les escucho Bien Bien Bueno Tremenda Tremenda La historia Tremenda La historia Vamos a repetir Que pueden conectarse Con vos En Arroba Josefa Roballo Twitter Arroba Dama Oscuridad En Instagram Y con el hashtag Numeral Somos La Radio Paranormal Te mandamos un beso Grande Y nos escuchamos El miércoles Un beso Héctor Hasta el miércoles Que estén muy bien Todos Un beso Chau chau Rarísimo Todo lo que se escuchó Majo Siempre le encuentro Una justificación No debe ser El razonio de ambiente Pero Yo ya no le quiero decir Más nada Pobre Porque ella se caga toda Pero la verdad Es que hoy Había de todo Chicos Había voces detrás La respiración de ella Se cortaba la comunicación Muy raro todo Muy raro Estamos en vivo Usamos Numeral Somos La Radio Paranormal Numeral Somos La Radio Paranormal Hola Héctor ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Escuchame Te mandaba esto Porque quiero que veas algo El otro día Te habla Polaquito Morales Si te acordás de mí Que te molesta siempre Para hacer un video en Instagram Escuchame una cosa Ahí te mandé un video El otro día hice en el colectivo Y estaba haciendo un TikTok Estaba boludeando en el bondi En la espera A la hora de descanso Y mirá Quiero que prestes atención Lo que me apareció atrás Porque me comentaron Nadie ve la imagen En el vidrio Y nos pusimos a mirar Y descubrimos esto Mirá Yo lo vi el video Y ahora lo voy a subir Como historia A mi Instagram En ArrobaHectorLocutorOK ArrobaHectorLocutorOK También lo subo a Twitter Con el hashtag SomosLaRadioParanormal Hay más mensajes Acuérdense de suscribirse A Bebana Radio www.bebanaradio.com Barra MeQuieroSuscribir www.bebanaradio.com BarraMeQuieroSuscribir Recordá también Que se viene En tres lunes El sorteo del arcade De Sona Arcade Multijuegos Con 16.000 juegos Para comprar la rifa bebanera Mi Twitter TweetFijado ArrobaHectorLocutor ArrobaHectorLocutor TweetFijado Comprás ahí en el link Y podés ver el video Del Super Arcade Hola, buena noche Héctor Bueno, yo soy Liliana Con mi hermano Hace Hace 11 años Estábamos Volviendo a la casa De un amigo Conocido De mi tío Allá En Glebu Yo vivo acá en Glebu Y íbamos Teníamos que cruzar el campo Casi, no sé Un metro y medio Cien metros Estábamos cruzando Estábamos cruzando En el campo En una esquina a esquina Había luz En una esquina Teníamos que Caminar, caminar Y íbamos nosotros dos Mi hermano Y yo Mi hermano era chiquito Tendría, no sé Ocho años Yo tendría Era adolescente Íbamos así Cuando miramos Para atrás Porque siempre venía gente Cuando miramos atrás Venía una En esquina Que había casi Luz Venía una mujer Estaba caminando Una mujer Vestida de novia Y empezamos a caminar A caminar Con mi hermano Más rápido Y justo ¿Qué pasa? La mujer venía Corriendo Atrás de nosotros Que sería No sé 50 metros Venía corriendo La mujer Atrás de nosotros Y con mi hermano La agarramos la mano Y empezamos a correr Cuando me doy Lo damos Y llegamos a la esquina Que había luz Damos vuelta No estábamos a la mujer No estábamos a la mujer Y dicen que la Dice ahí la gente Que hace como un año y medio Se mató la novia Una chica se mató Porque se dice que el novio Le engañó con un amante Le engañó Y los dos estábamos asustados De esa vez Tuvimos casi tres días Sin salir Salíamos temprano Y volvíamos como a las 5 de la tarde De noche No salimos más ya Por eso Soy Liliana de Loncham Y saludos Hola Héctor Buenas noches Te diré a contar mi historia De los hospitales Una vez te estaba escuchando a vos Y mandó a la iglesia El grupo de oración Mandó una oración para Una nena que estaba enferma Yo estaba jugando a mi papá En el hospital Y con la cortina cerrada Todas las luces apagadas Y recuerdo que me tiré en el piso Me puse a hablar Con la voz bien bajita Y oré un largo tiempo Después cuando terminé Un hombre Pero con la voz bajita No se escuchó nada Un hombre empezó a A gritar De que estaba ahí En esa misma pieza Por favor Dios No me lleves Por favor Dios Voy a cambiar Por favor Dios Empezó a gritar así Me pegó un susto Bueno esa es mi historia Y tengo mucho más para contar Buenas noches Héctor Soy Silvia de Varela Te quería contar Sobre la reencarnación A mí me pasó De mi mamá Que me llevó Cuando yo era chica A un parapsicólogo Y le había dicho Que esta era mi última reencarnación Que yo iba a hacer cosas Por los demás Que era lo último Que a mí me Que como que mi vida Tenía que cumplir Eso es lo que a ella Le habían dicho Pero no recuerdo más Porque era muy chica Cuando pasó Llegó el momento Como les decía www.bebanaradio.com Barra me quiero suscribir O envías un whatsapp Quiero suscribirme Al 11 27 84 107 3 Quiero suscribirme Al 11 27 84 107 3 Quédense con nosotros Que todavía falta Porque ya llega Antonio Laceras Bebana 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 Radio .com Bebana Radio .com Porque ahora Tu celu Es la radio Cada historia Te deja pensando Cada relato Te abraza En la oscuridad La noche Es el momento Perfecto La noche Paranormal En la noche En la noche Con Héctor Rosy Y May Martorell Bebana Radio .com Bebana Porque ahora Tu celu Es la radio Super noche De lunes Numeral Somos La radio Paranormal Numeral Somos La radio Paranormal Y como Cada Lunes Consultorio Con él El presidente De la asociación Argentina De parapsicología Doctor En psicología Social Magíster En psicoanálisis Mago Blanco Escritor Conferencista Y hoy Noche de lunes Vuelve a responder A tus consultas El maestro Antonio Las Heras Las Heras En vivo Antonio Estás ahí Acá estoy Escuchando Atentamente Cómo evoluciona Esta trasnoche Paranormal Muy bien Llegó el momento Abrimos el consultorio En vivo Te parece Sí Adelante Primera pregunta Hola chicos ¿Cómo están? Soy Barbie Quería hacerles Una pregunta Al doctor Las Heras Quería preguntar ¿Qué significa Soñar Con matar A mi mamá O que ella Está muerta? Porque me pasó De soñar Que estábamos Mirando tela Acostados En la cama Sí, ya lo escuchamos El otro día Este ya salió al aire El otro día Fue esa rueda ¿No? O apareció otra persona En la misma condición Porque el relato Es el mismo Y se llamaba Barbie Sí señor Sí señor Vamos con otra Adelante Dale Bueno Soy Valeria Del barrio de Almagro Quería mandarle Saludos A Héctor Rossi Mil gracias Y bendiciones Por pasar mi audio Yo no creí Que lo iba a pasar Pero bueno Por la consulta Que pedí Al 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 señor Antonio Las Heras Bueno Nada Yo quería aclarar Que El tarot Como se llama Como cualquier Mancia O Cualquier cosa Que sea Mover energía Como se llama Está bueno Pedir invocación A mí En el colegio Que me enseñaron Almas de luz Me dijeron Antes De tirar a una persona El tarot Que obviamente Que nos consulten O venga a consultar Y veamos el pasado Presente Futuro O preguntas Que quiera saber la persona Tenemos que pedir Bueno Miguel Arcángel Miguel Arcángel En vocación En vocación Señó eso Para no agarrarnos Nada Y para que baje La verdad Tal cual Porque nada Nada Podemos ver Si no Si Dios Jesús María O el Espíritu Santo De Dios O un ángel No asista Para mí Que mi profesora Me enseñó Eso también Para respetar A Dios Porque la iglesia Católica Lo ve mal La adivinación Todas esas cosas Lo ve mal El tarot Está 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 Bien usado Y está mal usado Si Está la gente Que Que hace artes oscuras Con el tarot Está la gente Que solamente Hace cosas Espiritual O sea Cosas bien Predicción O autoconocimiento Pero no No hace amarre No hace magia negra O esas cosas Porque Hay gente Que con el tarot Hace eso Si No es mi caso Pero bueno Nada Bueno Le quería decir Solamente eso Antonio Lacera Que si es importante Protegerse Para que no haya En el caso De que una persona No se proteja Corre peligro Del que Baje esa información Sea Una entidad Un espíritu Al azar Que esté en ese lugar O nos Nos casamos algo Entonces eso Nos puede afectar Para nosotros A nivel energético Entonces O la energía Que tiene la persona Que consulta Nosotros No sabemos Cómo se maneja La persona O qué energía Tiene Si hace magia negra Para la persona Si No sabemos Entonces nosotros Estamos mezclando energía De esa persona Y la mía Así que bueno Nada Será que lo hizo Nos enseñó a pedir a Dios Eso Por respeto Por respeto Y para que Nos deje ver Bueno Saludos Y bueno Está re buena La radio Los admiro un montón Lo subí a mi facebook Así que Y próximamente Voy a seguir subiendo Distintos programas Y nada Saludos Besitos Bueno Saludos Hay Vos recordás La semana pasada Que hubo una consulta De esta mujer Sí Me acuerdo perfectamente Y a partir de acá Bueno Ella quiso exponer Su pensamiento Y conocimiento Pero a mi me parece Bueno que Si esto genera Un debate positivo También está bueno Porque obviamente Dijo muchas cosas En el relato Habló de muchas cosas Y yo no sé Hasta donde Podemos ver Cuáles son tan ciertas Así Porque más allá De que uno pueda Haber estudiado Nadie tiene La verdad absoluta Y a veces Se mezclan un poco Los conceptos A mi de todo Este mensaje Lo que más me llamó La atención Es el tarot Para hacer magia negra En un momento Eso es así Eso es así de real Mira Yo Con la franqueza De siempre Primero Lo concreto Esta oyente Tiene una confusión Absoluta Está totalmente Confundida Y voy a explicar Lo que decía Al comienzo del programa El pensamiento Racional Reflexivo Positivo Creativo Fíjate Que en una parte Dice bien Dice La iglesia católica No acepta esto Yo voy a ir Un poquito Más profundo Porque Conozco bien Estas cosas Entonces Cualquiera Que haya estudiado Un poco Simplemente Lo que te enseñan En el catecismo Conocemos Que para la iglesia católica Todo aquel Que Aplica Artes mánticas Está excomulgado Está en pecado Como lo tal Si se muere Se va al infierno O sea Está excluido Del catolicismo ¿Cómo vas? ¿Con qué criterio Nacional? Sabiendo Y esto no es Un invento De la iglesia Esto ya está En los evangelios Está en el antiguo Testamento O sea Que es algo Que viene Incluso anterior Al cristianismo Pero cualquiera Que esté En ese campo Religioso Del cristianismo Y por ende Respeta Al maestro Jesús A la virgen Al espíritu Santo ¿Cómo le va a pedir E invocar A esas figuras Que lo ayuden A hacer algo Por lo cual La iglesia Dice que usted Está cayendo Pecado mortal Claro Contradicción Sin sentido Si hay una contradicción Absoluta Falta de conocimientos Que no necesariamente Se los atribuyo A nuestro oyente Ella continuamente Dice mi profesora Mi profesora Como si esa profesora Fuera alguna encarnación Pero aún así Mostramos estas contradicciones Luego El hecho de mezclar Todo Aquí estamos hablando De cuestiones Del catolicismo Y del cristianismo Y en un momento dado Sale hablando Del karma Claro Que el karma Es un tema De orden hindú Y más precisamente En todo caso De los ramas Etcétera La gente En general No entiende Lo que es el karma Porque generalmente El karma Creen que Ah es alguna cosa Anterior No Con ese criterio El destino Existiría El karma Es otra cosa Los invito Que lean los libros En castellanos En castellanos Del profesor Samuel Volpin Sobre el karma Samuel Volpin Es el único Hispanoparlante Que fue becado Durante seis meses Por el Dalai Lama Para vivir En Daransala Al lado Con el Dalai Lama Durante seis meses Para hablar De estos temas Entonces Sin intermediario Bien Sigamos Luego Hay Lo que vos señalaste Que te diste cuenta En seguida Me llamó también La atención La verdad Que es la primera vez En mi vida Que escucho Que a través del tarot Se puede hacer Un trabajo De magia negra Una atadura No Eso se hace Con los rituales De magia negra Que nosotros Siempre decimos Que no hay que Meterse en eso Porque es como Meterse con la mafia Ojo Que después Te lo cobran Bien Este Entonces Y yo dije Otra cosa más La vez pasada Eso de la invocación En realidad El sentido Que tiene Es El de generar Un acto De Concentración Mental En el Consultante Para que su mente Esté centrada En el momento Que ejerce El acto Mántico Que puede ser Con el tarot Puede ser Con el pendiente Radioestésico Pueden ser Las rulas Puede ser El elemento De adivinación Que utilice Luego Otra cosa más Es El mencionar Continuamente La existencia De energías Fijate que nosotros En parapsicología Ni siquiera Hablamos de energía En parapsicología Ustedes me habrán Escuchado hablar Siempre que yo digo El factor Parapsicológico Precisamente Porque si yo hablo De energía Tengo que poder Medirla Porque si yo digo Acá en esta cosa Intervino una energía Bueno Mídala No Bueno No tengo como Medirla Pero a mí me parece Ah bueno Una opinión suya Sin ningún fundamento Entonces nosotros En parapsicología Ni siquiera Hablamos de energía Porque ahora No la hemos podido Medir Claro Es alguna otra cosa Quizás ni siquiera Sea energía Pero es un factor Que produce Cuando se produce La adivinación En el área Que ustedes quieran Tarot Péndulos radioestésicos Runas Lo que ocurre Es que se produce Un hecho extrasensorial Donde El Llamémosle Adivino Capta por vía Telepática Y clarividente Información Que tiene El consultante O la obtiene De otros lados Y la lleva A la conciencia Para eso Tiene que estar En un estado Como digo De concentración Que estoy de acuerdo Ahí si estamos De acuerdo Que si quiere Concentrarse En Jesús María y José Me parece bárbaro Lo que me parece Es una contradicción Porque yo Me estoy concentrando En aquello Que justamente Se sostiene Que no hay que hacer eso Claro Claro Y valía la pena Poner al aire el mensaje Y también Escuchar tu respuesta Yo obviamente Dudé En no ponerlo al aire Pero después dije Si Y también le quiero Contar a la gente Que Antonio No sabe los mensajes Que van a salir Y esto es en vivo Y también me parecía Productivo este debate ¿Por qué? Porque justamente Lo que ocurre Con los temas Que se tocan En trasnoche Paranormal En el programa No porque obviamente Cada tema Lo hablamos con un profesional Que sabe de ese tema Pero lo que ocurre Con quienes Escuchan el programa Pues yo lo leo Mucho en Twitter A veces hay Mucho debate Desinformativo Con simplemente Esto me lo contó Una curandera A la que fui Eso no es información O sea La realidad es que Hay que Este es el ejercicio Periodístico Cuando se dice Ir a la fuente Sobre todo En estos temas Que son trascendentes Tenemos que ir Y hablar Con los que saben O tenemos que estudiarlo El tema Porque si no Termina siendo En el cuentito Del cuentito Y fíjense que Aunque la trasnoche Paranormal Es un programa de radio Que cumple primero Con el gran objetivo De entretener Y después todo lo demás Fíjense que Hasta las historias centrales Están basadas En hechos reales O sea No hay ficción Me parece interesante Remarcarlo No estamos hablando De ficción Estamos hablando De temas De historias reales O de temas Que se tocan Con los profesionales ¿No? Eso me parecía bueno E interesante El debate al aire Antonio Sí Y oíme Mientras el debate Se haga como Lo estamos haciendo Donde cada uno Opina civilizadamente De los suyos Esto va a enriquecernos A todos Inclusive A los que tenemos Que responder Y a la audiencia Pero Solamente señalar Que lo importante Sí Por eso dije Lo del pensamiento Racional Reflexivo Que podamos No mezclar Los niveles De lo que estamos Hablando Probablemente Lo que vos decís Que se ve en Twitter Más de una vez Es eso Se toma Un aspecto De un lado Un aspecto Del otro Un aspecto Del otro Y se saca una conclusión Que por supuesto Está equivocada A mí me gustaría Concluir En este momento Si otros oyentes Nos llaman Lo vamos a contestar Pero recuerdo Algo de esto Carl Gustav Jung Ya había advertido En su consultorio En Suiza Y en 1940 Así que fíjense Cuando iban Consultantes Analizaban con él Entonces habían empezado A leer algunos libros Por ejemplo De orientalismo Y entonces Le decían a Jung ¿Sabe que voy a empezar A hacer yoga? ¿Sabe que voy a hacerme Vegetariano? Y Jung le decía ¿Para qué es eso? Bueno Porque estoy tomando Cosas Que estoy leyendo Entonces él le decía Usted lo que está haciendo Es una oferta Una feria De saltos Y retazos Usted está tomando Pedazos No, no, no De distintos lados No, no, no Si usted Quiere dedicarse A esa forma de vida Por ejemplo Lo que propone El hinduismo Levante su casa Agarre a su familia Y váyase a vivir A la India Claro Y quédese allí Y viva como un hindú Ahora Usted es un occidental Tiene una forma de vida De cientos de años encima Y entonces va a ser Toma un poquitito Me pongo posición de yoga Pero después hago esto otro Este Merito 10 minutos No, pero usted se tiene que quedar Abajo del árbol todo el día Y no Yo tengo que trabajar Tengo que hacer esto ¿Qué va a pensar la gente? Que yo estoy loco Ah, no Todo eso termina mal Porque es verdad Es una feria de saltos y retazos Claro Vos tenés O vas por este lado O vas por el otro Pero O por el de arriba O el de abajo O el costado Pero tenés que tener Una línea decidida Lo que vemos Y esto Yo lo he hablado muchas veces Desde hace décadas Esto es bastante resultado De lo que quedó De lo que quedó Allá en los años 60 Esto para nada es personal Uno a veces repite sin saber Y está bueno también Ponerlo al aire Que sea constructivo todo Y acá La realidad es que Antonio Sabe mucho del tema Por eso está bueno Poner Yo siempre uso esta metáfora Cada artículo en el estante De la estantería en el que va Y no todo un quilombo No todo mezclado Muy bueno eso Lo voy a repetir Muy bueno eso Bien Para que sea claro también a la vista Al momento de interesarnos en los temas ¿Cómo hacen para encontrarte a vos Directamente, Antonio? Bien Las redes sociales Lo que me quedé pensando antes de eso Mira Todo debate Vuelvo a insistir Mientras se haga Con respeto Bienvenido sea Porque todo debate uno crece Esta es la verdad Así que bienvenido Podemos seguir el debate Este Redes sociales En Twitter Me encuentran Arroba Las Heras Antonio Arroba Las Heras Antonio En Instagram A Las Heras Uno A Las Heras con el número uno al final En Facebook Mi página es Antonio Las Heras Y Mi página web www.antonio Antoniolaseras.com Si señor Y ahí lo encuentran Antonio querido Volvemos el próximo jueves En vivo Claro que si Les mando Buena semana Entre todo Provechosa y productiva Y les mando un luminoso abrazo A todos y cada uno Un abrazo para vos también Antonio Las Heras En vivo en la noche del lunes Y el hashtag Numeral Somos La Radio Paranormal Numeral Somos La Radio Paranormal Cada historia Cada historia te deja pensando Cada relato te abraza en la oscuridad La noche es el momento perfecto La noche paranormal En la noche En la noche night Con Héctor Rossi Y May Martorell Bebana Radio .com Bebana Porque ahora Tu celular Es la radio Llegó el momento de escribir en Twitter Ya estoy listo Ya estoy lista Para la historia central Estreno Numeral Somos La Radio Paranormal Ya estoy listo Ya estoy lista Para la historia central Estreno Numeral Somos La Radio Paranormal Ya saben lo que pasa Con las historias centrales De golpe Se pueden transformar En una premonición Así que atentos a la historia de hoy Ya estoy listo Ya estoy lista Para la historia Central Estreno Numeral Somos La Radio Paranormal Ya estoy listo Ya estoy lista Para la historia central Estreno Numeral Somos La Radio Paranormal Ya estoy listo Ya estoy listo Para la historia central Estreno Numeral Somos La Radio Paranormal Se viene el sorteo De Sonar Arcade Multijuegos El lunes 30 de noviembre Comprá la rifa ahora En mi cuenta de Twitter Arroba Héctor Locutor Arroba Héctor Locutor Tuit fijado Comprás Tu rifa bebanera Y acordate que se viene En realidad El nuevo curso De Locución Online El domingo 22 de noviembre Quedan las últimas vacantes Si te interesa Cursar Locución en vivo Por Zoom Conmigo Desde cualquier lugar del país Me escribís 11-27-84-107-3 Quiero data del curso 11-27-84-107-3 Historia Central Estreno En el aire Esta es La historia real de Los duendes me persiguen En primera persona Miralo acá Alcana Sabe que te voy a contar Mi historia Y se caga de risa Déjame encender un pucho Y te cuento Bueno A ver El comisario Valcarce Era uno de los capos Más grandes Acá en Formosa Y no precisamente En su trabajo policial Sino del que debía combatir Yo laburaba para él No solo le ilustraba Los zapatos en la peatonal También le hacía Algún que otro Trabajito sucio Para ese gordo inmundo Una tarde me dijo Coquito Tengo una para vos Si la haces bien Vas a dejar de ilustrar botas Y vas a estar rodeado de minas El encargo parecía difícil Pero no me acobardé Había un nene secuestrado Yo tenía que llevarlo lejos Y cuidarlo Era el hijo de los Romero Una familia cagada en Guita Al nene Lo tenían guardado en un aguantadero Y le habían dado un somnífero fuerte Así que iba a dormir Más de doce horas seguidas Cuando la cosa se calmase Irían a pasarlo a buscar conmigo Y listo Yo tenía el lugar perfecto Nadie más sabía de aquella zona Yo conocía un riachuelo Y unas barrancas En las afueras de la ciudad Donde solía ir a pescar El tema es que todo marchó bien Me pasaron a buscar en un Renault 12 Me llevaron donde lo tenían guardado Hicimos un par de kilómetros Y me dejaron con el auto Para que yo me encargara del resto Lo llevé a aquel riachuelo cercano Donde nadie iba Y yo pescaba Estacioné el auto ahí Bajé una canoa Que llevaba en el techo del auto Y una lona Con la que tapaba al pibe Puse al nene a un costado Dentro de una canoa Y tapado con la lona Cada cierto rato Miraba si estaba respirando La tarde ya estaba cayendo Faltaba una hora Para que pasaran a buscarlo Para llevarlo a otro aguantadero Yo miraba el agua Me obnubilé Observando a las garzas En la orilla de enfrente Hacía un buen rato Que me había cansado de pescar Y había tirado la caña A un costado De pronto vi algo Correteando junto a las garzas En la otra orilla Parecía ser un chico Asustado Miré la canoa Pero el otro chico El que yo debía cuidar Seguía durmiendo No podía ni debía haber testigos Llamé con silbidos Al nido de enfrente Y él me respondió Con otros más Le grité ¿Qué haces ahí vos? La única respuesta Que recibí de su parte A mis gritos Fue que se volteó Y me mostró el trasero No debía haber estado Tomando aquella tarde El alcohol Hizo que furioso Yo saltase al agua Y nadase rápidamente A la otra orilla Descuidando al que tenía Que estar cuidando Aquel niño raro Se había trepado a los barrancos Y ahí pude verlo mejor No era para nada Un infante Me pareció que era un enano Pero tampoco lo era Era algo a mitad de camino Petizo Con un overol gris Y un sombrero de paja Riéndose Se metió en los pastizales Que están antes del bosque Que hay de aquel lado Me quedé duro No tuve dudas Era un duende Me habían contado Que ellos andaban por la zona Haciendo jugarretas Y que esconden oro Esto era un incentivo Para hacer un mango extra Al trabajo que estaba haciendo Sin pensarlo dos veces Trepé el barranco Y fui a buscarlo Estaba a pocos metros Pero el guacho Corría de manera endiablada Cuando me acercaba Algunos monitos de la zona Trepaban por encima nuestro Aullando Tropecé un par de veces Él no quería escapar Me estaba boludeando Aquel bosque Que yo conocía también Pronto comenzó A parecerme extraño No recordaba Que hubiese tantos árboles allí Sentía más miradas Demasiadas Observándome en la espesura Pensé en el chico secuestrado Pero no quise volver El oro Me tentó demasiado Caminé un poco más Hasta que vi un tronco Escuchaba que una risita Salía de ahí dentro Acercándome bien despacio Metí la mano Y algo me mordió Aguanté el dolor Y saqué de allí al duende Mientras lo mantenía En el aire Agarrado desde el cuello El muy guacho Jadeaba Y pataleaba furioso Sin pensarlo dos veces Lo tiré al piso Y antes de huir Comencé a pisarlo cruelmente Su cabeza Quedó hecha Una masa informe Bajo el sombrero de paja Que se iba manchando De la sangre púrpura Que brotaba de ese cuerpo Lo terminé arrojando A un lado Metí la mano En el tronco otra vez Sin saber qué esperar Y saqué una gran bolsa La leyenda era real Al abrirla Vi que estaba llena De monedas de oro Si volvía a tiempo Incluso Podía cobrar la otra Recompensa Pensé Salí lo más rápido que pude Al llegar a la orilla Ya estaba amaneciendo Me aterré al pensar En el tiempo transcurrido Al duende Empecé a perseguirlo Al atardecer No podían haber pasado Tantas horas Cuando llegué Mi canoa Ya no estaba Había allí gente Tomando sol en la arena Ignorándolos Pasé junto a ellos Una escalera Que tampoco conocía Estaba colocada Para poder subir De la playa A la tierra firme Pensé que quizás Había tomado otra ruta Estaba en alguna especie De lugar turístico Y la gente me miraba Como si fuese un fantasma No pasó mucho tiempo Hasta que se acercaron Unos policías A hacerme preguntas Creí estar perdido Pensé que me había metido En algún club privado Y ahora Iban a querer saber Quién era el croto Que había cruzado El riachuelo aquel Iban a sacarme Toda la información O peor Balcarse Iba a enterarse Y me fusilaría Asustado Decidí confesar todo Bueno A ver Me llamo Tristán Pero todos me conocen Como Coquito Yo no fui Fue el comisario ese El jefe de ustedes Balcarse Al oír ese nombre Se miraron preocupados Sí, bueno, él Él secuestró al pibe ese Me obligó a esconderlo Yo sé dónde está Está cerca El pibe se va a morir De hambre si no vamos De verdad se los digo Ellos no respondían Me miraban serios Vamos, señores Hay un pibe atado En una canoa Si me ayudan Les doy esto Y les arrojé la bolsa La abrieron Y volvieron a mirarse Desesperado Comencé a frotar Mi rostro Y noté que tenía Una barba espesa Me llevaron A la comisaría De la zona En un trayecto Arriba del patrullero Hasta la comisaría Y luego hasta el juzgado Vi que la ciudad Había cambiado Bueno La declaración indagatoria Duró nada más Que diez minutos Se los resumo Porque no creo Que dé para más Ellos Ya sabían Que el hijo De los romero Había sido secuestrado Sospechaban del comisario Pero no había pruebas En su contra Semanas después De que me fui A perseguir A aquel duende Luego de una tormenta Que formó una correntada En el riachuelo aquel Un tipo de la zona Bajó a la playa A ver dónde habían ido Sus chanchos Estaban allí Habían levantado la lona Volteado la canoa Y comían Los restos del cuerpo Del hijo de los romero La noticia Se esparció rápidamente Al verse con todos Los ojos encima Balcarse Se pegó un tiro En la sien El crimen Jamás se resolvió Hasta que 35 años después Apareció en un balneario Que se había creado Hacia menos de una década En el mismo riachuelo Donde el nene De los romero Había muerto Un tipo barbudo Salido del monte Que confesó el crimen Tristán Saracho Sí Yo El que viste y calza Se me quiso interrogar Por el crimen Pero logré escaparme Al monte de nuevo Cuando salí del riachuelo aquel Otros duendes Me esperaban Enojados y vengativos Se me vinieron al humo Logré sacarme de encima A 5 de ellos Pero seguían apareciendo Más y más Y no me quedó otra Que pegar la vuelta O morir Me metí de nuevo en el agua Y regresé al otro lado Del que había escapado Prefería una prisión Que morir a manos De aquellos repugnantes seres Nadé bajo el agua Y al llegar a la playa No había nadie Y el balneario Estaba cerrado Pregunté a un tipo Que pescaba Que día era 15 de julio No estuve más de 5 minutos Del otro lado Pero en esa orilla Habían pasado 6 meses Caminé hasta la comisaría Y me entregué El juicio fue rápido Aunque me declararon insano Fui a parar A un pabellón psiquiátrico De la cárcel A la que me designaron Estoy más que arrepentido De lo que le sucedió A ese chico Que demencia Nos mueve A destruirnos así Unos a otros Loco no es El que ha perdido La razón Sino el que lo ha perdido Todo Todo Menos la razón Yo lo perdí absolutamente Todo Por quererlo todo Creer en lo mágico Es heroico Decirlo Una locura Por eso estoy encerrado Acá en este pabellón Por decir que los duendes Me retuvieron en aquel tiempo Diferente al nuestro Se encierra algunos En el manicomio Para hacer creer Que los que están afuera Son cuerdos Ah, me olvidé De la bolsa Tirala para acá Ramírez Sí Reíte nomás Pedazo de forro Desde que abrieron La bolsa aquel día Y vieron que no había Ninguna moneda de oro Sino que un montón De piedras Incluso cuando me condenaron Por evasión de la justicia Y homicidio Los demás No dejaron nunca De reír Yo también Oigo unas risas Perdidas entre los árboles Y los pasillos Risas de seres Extraños y maléficos Que atrajeron A su mundo misterioso A un ambicioso De mierda Para darle una lección Quise el oro Y el moro Pero la ambición Es la causa De todo fracaso El tiempo No es oro El tiempo Es vida Esta historia Es real Es real Numeral somos En la radio Paranormal Ya empieza el bonus Que es el programa De lunes pasado Para seguir en vivo Hasta las 3 de la mañana Acá en FM Concepto 95.5 Acá en Bebana Radio También Numeral somos En la radio paranormal Marcae falta menos En 3 lunes Se sortea el arcade De zona Arcade Multijuegos La rifa bebanera Lindo Pueden comprar la rifa ahora Pueden participar ya mismo Pueden comprar Se meten En mi twitter Arroba Héctor Locutor Arroba Héctor Locutor Pueden ver un video Primero que está ahí colgado Para que vean el arcade Que tiene 16.000 juegos Y pueden comprar ahora La rifa bebanera Con 200 pesos Para participar del sorteo Y además para ayudar A Bebana Radio Alto guiso 200 pesos nada más Y te podés llevar un arcade De más de 50.000 pesos No más 80.000 80.000 pesos No una locura Bueno pueden participar Compren la rifa Compren la rifa de bebanera Ahora mismo Y denle la bienvenida a él Con este aplauso Que viene volando Que abre la semana en vivo Señoras y señores Arroba Centurión Centurión Acordate aquel show Que nos regaló tu hermano Y de la mesa de luz Que era un cajón De cinsano ¿Qué era eso? Esa no la conozco tampoco Tu amor fue para mí Como el sol para la ropa ¿Para qué tenés las fotos Si la mina está en Europa? Mira Parece un tanguero Parece Me gustó Me gustó Me gustó Es una cajita de Pandora Mi parte musical Sí, sí, sí Me gustó De verdad Bueno pueden opinar también Desde tu numeral Somos la radio paranormal Sí, todo Numeral Somos la radio paranormal Bueno escuchen Vamos a cerrar este lunes Vamos a cerrar este primer programa en vivo de la semana Con un título Ya venimos Venimos tirando títulos con los que nos ofenden Los que nos envidian ¿Se acuerdan? Y tienen mucho éxito esas charlas Estamos armando una especie de oración Sí Porque además la gente le pone caras Cuando Esto está bueno del ejercicio de la radio Cuando vos tirás el título así Ahora lo voy a decir Pero enseguida vas a ver que vos que estás escuchando Le vas a poner caras Y vas a hacer Ah, ya sé Ya sé de quién van a hablar La gente dice Ah, ya sé de quién van a hablar Bueno Y vos podés opinar de eso Porque el título de hoy es Los que nos mienten Los que nos mienten Todos conocemos Ya pusimos dos, tres caras Los que nos mienten O los que nos mintieron Por eso, ¿no? Mamita querida Los que nos mienten ¿Qué se hace con los que te mienten? O con los que te han mentido ¿Puede seguir siendo parte de la vida de uno El que te miente O los que te mienten? Porque también Digo, la frase está en presente a propósito La puse en presente a propósito Claro, muchos que no pueden salir de esa situación Claro Pero que vos sabés Bueno, los que te mienten Pero si sos vos el que miente También es una opción A ver, ¿qué dices en tú? La verdad Sinceramente Desde mi Pequenísima vivencia No soy Afina a tener esas personas Al lado mío No, no, no Será un límite Tal vez Tendré muchas cosas que crecer Digan lo que digan Pero yo me lo saco de encima Porque a mí Mi vivencia Mi manera de ser Mi forma Mi genética No puede convivir Con la mentira Y no puede convivir Con mentirosos ¿Viste? Realmente Digamos Lo que yo hago No sé si está bien Y de esto te lo digo Como amigo A vos y a May Porque realmente Espero no generarte Un quilombo Pero yo los confronto Y los mando a la mía Está perfecto No me banco La mentira ¿Viste? No Y cuando era cura Era peor Porque era más asqueroso Porque inclusive Se los decía Se los decía Del púlpito Y los mandaba Soberanamente A la concha De su madre Excelente Soberanamente Yo sea así Y bueno Eso es lo que me genera Lo que me preguntas hoy Y lo que te puedo decir ¿Y May? A mí me pasa lo mismo Que hacen tú A mí no me gusta No me gusta que me mientan Soy muy mala mintiendo No sé mentir Me descubren Me descubren Si quiero hacerlo O sea Me pongo tan nerviosa Estoy tan poco acostumbrada Porque yo creo que tiene que ver Con que tengo una madre Que era de esas madres Que cuando volvías de boliche Te olía A ver si habías tomado No le podías mentir Era más fuerte que yo Y crecí con esa cosa De honestidad Bruta De no poder Ni siquiera Una mentirita piadosa Porque No me sale Entonces soy como muy Muy dura Con aquellos que me mienten Porque quienes me conocen Saben que soy transparente Y que Prefiero decir la verdad Por más humillante que sea A caer en una mentira Entonces Qué sé yo Me parece que Tanto de un lado Como del otro El mostrador El que miente O el que te miente O a quien le mentís Creo que Que la mentira Hay muy pocas veces Donde se justifica Viste No sé Ponele Cuando éramos chiquitos Se te perdía el perro Y sabía que no se te había perdido Sabía que se había ahogado O que te lo había matado Al vecino ¿Entendés? O sea Esas mentiritas Quizás Para proteger a los niños Son como Bueno Ponele Pero después Hay que Hay que también Y ahora hablando en serio Aprender a convivir Con las consecuencias De cuando se descubre una mentira Claro Porque más de uno Del otro lado Ahora he estado escuchando Cuando yo dije Sí Cuando se te perdió el perro Te dijeron Se perdió En realidad se lo habían robado Bueno O se había muerto Recuerden ustedes Cuántas veces Descubrieron una mentira De sus padres Y no se lo perdonaron jamás Y se acuerdan hasta el día de hoy Bueno Es como un esquema Que uno después repite Cuando después un amigo le miente O una pareja le miente O un compañero del trabajo le miente Es como que hay algo que se quiebra ¿Viste? Como hay un dicho que Que es La confianza es como un espejo Claro Claro Se puede pegar Pero no es igual Pero se siguen viendo las putas grietas Claro ¿Entendés? O sea Es como Dale Ya fue Una vez que se rompió Eso Y creo que la mentira Trae como consecuencia La pérdida de confianza Yo quiero decir algo Pienso igual Y me parece que no hay Que digamos Que no hay necesidad de mentir Porque también El que miente Tiene una dosis de maldad Porque el que miente Es por algún motivo Quiere sacar una ventaja El que sea Económico Amoroso Lo que fuera El que miente O la persona que miente Está A propósito Utilizando una estrategia De manipulación O de lo que sea Volviendo Digo esto Por si alguien siente Bueno mentí Pero no era tan grave No, no O sea Es una decisión mentir Vos podés elegir mentir O decir la verdad Viste que hay gente que dice Ah mentira No Porque ¿Qué necesidad? No, es una mentira Es feo ¿Qué necesidad de mentir? O sea Así como hay gente A la que le duele La mentira Hay gente a la que le duele La verdad también O sea Hay gente que no se banca Que vos digas la verdad Y no es esto Ir por la vida Vomitándote lo que pienso de vos Eso no Pero digo A veces En determinadas ocasiones Hay gente que No banca la verdad Entonces Para mí En lo personal Me parece que no Digamos No miento Y trato de serlo más suave Con la verdad Pero siempre con la verdad Sí, obvio Que a veces no es la esperada Porque también hay verdades Incómodas Dolorosas Pero para, para Porque La cuestión de la verdad Es un poco absoluto No, la verdad En función de la honestidad De la Porque puede haber varios puntos de vista Claro Hay tantas verdades Como realidades Claro O sea Vos quizás desde tu lado Podés ver una verdad Que el otro no No la está viendo No por necio Ni por negador Sino porque Lo percibe completamente De otra manera Claro Pero no pasa con la mentira Eso La mentira es mentira Claro Y no importa el punto de vista Claro La mentira es la mentira O sea que Volviendo al principio de la charla Y según lo que planteas Yo banco también eso De que no estén en tu vida Las personas que mienten Obviamente a veces te toca Y es un jefe capaz ¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a renunciar? Bueno, no Está ahí Lo ves Pero vos también Ya sabes con quién Estás interactuando ¿No? En qué lugar te vas a parar Pero Pero sí banco mucho Lo de en general Sacar esa maleza De la vida Y ayuda un montón Puedo oler también Pero ayuda un montón Y hay mucha gente Y no sé si les pasó Pero seguramente En distintos momentos De su vida Ustedes fueron evolucionando Y antes quizá Toleraban algo Que ahora no toleran Y entonces Están desde otro lugar Sí, dicen tú Y aparte El mentiroso Lo que va haciendo Es restringiendo libertad Se restringe libertad Al mismo Porque fabula Para poder hacer Lo que quiere Por un lado Y si estás con una persona Y a la persona Que nos está Las personas Que nos están escuchando Ahora Si vos estás con alguien así Bueno O planteá Digamos Las cosas De otro lugar O hacete cargo Del desastre Que después sobreviene Porque No se saca fácil Ni barato esto Y por otro lado También te restringe Libertad A vos Porque Nunca terminás De saber Con quién carajo estás Entonces vos decís ¿Qué es esto? ¿Un demonio o una? ¿Qué tengo de...? Horrible Yo te digo la verdad Lo que agradezco Cuando yo me siento a comer Con mis amigos De mi familia Estoy contento De saber Con quién estoy comiendo Claro Por ponerte Y para mí Una persona que miente Para mí es una silla vacía Aunque esté la persona ahí Para mí es un vacío Entonces yo Silla vacía En mi mesa no quiero Sí Dijiste algo espectacular Que me parece Que también es fundamental No saber si la persona Que está al lado tuyo Que puede ser tu Puede ser un familiar Puede ser tu pareja Es un ángel o un demonio No saber quién es Eso es tremendo Eso es tremendo O sea No terminar de saber Quién es la persona Que está al lado tuyo Mirá Voy a decir algo personal Con May A mí me pasa algo Yo se lo dije a ella personalmente Pero lo quiero decir al aire también Uy Sen tu cuidado No, no Cuidame Sen tu Que es justamente Que es justamente Lo opuesto De decir Más allá de que nos separamos De que nosotros vivimos Nuestro proceso Primero internamente Y en algún momento Lo comunicamos Pero el hecho de confiar Y de seguir confiando Para siempre Es cierto lo que ella decía De no mentir O sea Es una persona Muy transparente De hecho nos separamos Con la verdad en la mesa Por eso Pero por eso digo Pero eso Digamos Haber vivido Yo viví Algunas separaciones De parejas Y esta Vos viviste más que yo Querida Se te cargo Sí Esta fue la mejor Tengo ganas De en algún momento Escribirlo Tengo ganas De separarme de nuevo ¿Voy creer? Tengo ganas De escribirlo Porque fue una buena Separación Donde No estuvo Tenida De la duda De quien es el otro Eso no estuvo Siempre fuimos nosotros Por eso podemos Seguir estando juntos Trabajando Porque seguimos Siendo nosotros Pero no estuve esa duda Que sí tuve En otro momento Y que me hizo muy mal Porque la duda La duda de no saber Me miente Me dice la verdad Es que una sola mentira Tiñe todas las verdades De mentira Ese es el tema O sea Vos podés ser víctima De una sola mentira Y después Desconfiar del resto Por más que el resto Sea verdad ¿Entendés? Por eso también hay que pensar Mucho cuando uno va a mentir Porque ¿Para qué te vas a manchar De esa manera? Exponiéndote a que después El otro no te crea Nunca más nada de por vida Porque pasa eso Claro, claro, claro Pasa eso Es tipo Después te dicen algo Mirás como con los ojitos Achinados Como diciendo Me estará diciendo la verdad Entonces Qué sé yo Lo que pasa es que también Hay que decir Y hay que traer a la mesa Que hay gente Que es mitómana Que hay gente Que tiene una condición No sé en tu Hay gente que tiene una condición Que no puede evitar mentir Y aparte Mirá Agrego algo más Que ahora me hiciste pensar May Vos Héctor Aparte del problema El mentiroso Otro problema no menor Que se da mucho En la gente mayor A veces De cierta De cierta época Yo lo padecí Familiarmente Es el ocultamiento Claro Hay gente que no Te oculta Eso es terrible Eso está bueno Para plantearlo ¿Es una mentira ocultar? Para, para, para Guarda Guardate lo que vas a decir Lo podemos charlar mañana Lo podemos charlar mañana Es una mentira ocultar Ok, ok Mañana lo charlamos Mañana lo charlamos Ya lo anoto Pero antes Señoras y señores La bendición De Alejandro Centurión Querida Ana María Tener valores Valores para poder fraternizar Historias también Para ser reconocidas Asumidas Celebradas Y por supuesto También Acompañadas Nosotros no tenemos Ollentes No tenemos Personas que están Del otro lado De una manera pasiva Nosotros tenemos Fraternidades Que acompañan Que emprolijan Nuestra vida Y que nos ayudan A superarnos Y que también Gracias a Dios Nos superan En capacidades Y también En proyectos En sueños ¿Cómo nos vas a recibir? ¿Cómo nos vamos a recibir Un abrazo cotidiano? Con tamaña Capacidad de humanidad ¿Cómo nos vamos A ir a descansar? Por más que no tengamos El rostro La presencia De la persona Cerca nuestra Tenemos su vivencia Tenemos su luz Y desde eso Mis queridos amigos Mi querida familia No hay otro brazo Más fuerte De Dios Que sea realmente Inagotable Y que no nos deje Estar en este momento Con una mirada Tranquilizadora Y en paz Señoras y señores La bendición De Alejandro Centurión Para cerrar este Lunes a la noche Bueno Sigan usando Numeral Somos la radio Paranormal Numeral Somos la radio Paranormal Ya empieza el bonus El programa El lunes pasado Hasta las 3 de la mañana Mañana volvemos Hasta mañana chicos Un placer Como todas las noches Gracias En tu mañana Volvemos Volvemos Muchas gracias a todos Gracias total Si somos muchos No somos pocos Pero estamos todos locos Chau Hasta mañana Bueno Qué cagazo con las historias ¿No? Ahora sí Después de la bendición De Cento el Águila A dormir Que mañana hay que levantarse Temprano Y abrazame Hasta que vuelva Héctor Por favor Como venimos haciendo Como venimos haciendo Todas las noches Leamos un descansito Los cuentos Y te invitamos A comentar en Twitter Numeral Somos la radio paranormal Numeral Numeral Somos la radio paranormal ¿Qué significa para vos La trasnoche paranormal? ¿Qué significa para vos La trasnoche paranormal? Con un tweet Que podés abrir un hilo Numeral Somos la radio paranormal O en un audio Al 11 2784 107 311 20